Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor, hágase unir según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la sierva del Señor, hágase unir según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vida entre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rueda por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nuestros corazones y concede a quienes hemos conocido, por el anuncio del ángel, la encarnación de tu Hijo, que por su pasión y su cruz, alcancemos la gloria de la resurrección. Por el Señor Jesús, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. América Televisión presentó El Ángelus